Créanme que yo estoy, a ver cómo lo voy a decir, emocionado, halagado, me siento. También aquí estoy con Renato Auri Gómez, en esta casa en la que hice parte de mi vida, pues Renato. Aquí, estos pasillos los corrí, aquí, aquí corrió mi niña. Mira, mira, hace años. La historia de la vida de cada uno. La historia, sí, sí. Yo por accidente llegué aquí, porque yo iba a comprar, cuando venía de Valdivia, iba a comprar allá lo que era la casa de la familia Ulloa, que es una casa de cemento que es muy bonita. Sí, ahí en Rodríguez, con Valdivia. Exactamente, claro. Y después, por casualidad, salió esta oportunidad y compramos acá, digamos, con el señor de Rodríguez. Qué lindo, ¿eh? Esto es muy lindo. En la casa suena antigua, donde estaba el único dentista que había sido doctorado. Sí, mi vecino aquí, pues. Sí, claro. Claro. Y él estaba aquí. A propósito, voy a aprovechar, voy a aprovechar de esta entrevista. Yo estuve con la señora Tina Anselme, la doctora, la dentista. Noventa y dos años. Más lúcida que yo. Me reconoció, apenas me vio. Y me dijo, ando en mi pueblo, Ricardo, y le dejo el saludo a todos mis lautarinos queridos. Estaba ahí con su hijo en una camioneta. Yo tengo una anécdota con ella, Ricardo, y la voy a contar. Yo nací con un diastema. Sí. El diastema de mi familia es el diablo. Y dejé, como joven y como niño, de perder la dentadura. Entonces, un día, yo conversé con la señora Tina que nos hacía unas clases, no sé si biología, es un reemplazo en el liceo. Y ella me llamó a mí y me dijo, Renato, me dijo, yo quiero que vayas a mi consulta, y anda para allá porque yo te voy a hacer un tratamiento, una cosa así. Así que, bueno, fui para allá. Entonces, ella me dijo, mira, lo tuyo, me dijo, es tremendamente largo, me dijo, porque tiene que ser entrevenida tu boca para poder juntar el, operar el del tema y juntar los dientes. Y juntar los dientes, sí. Y me dijo, pero, así yo no te voy a dejar porque tú eres una persona muy joven, qué sé yo todavía, y eso estéticamente te va a afectar. Y ella me regaló una prótesis. Por tanto, yo nunca me voy a olvidar de eso, puesto que mi papá nunca se iba a preocupar de eso por el dinero, lo que... Exacto, y porque en esos tiempos no era preocupación eso. Claro, pero yo iba creciendo y eso me iba a ir a complejar. Sí, sí. Y la señora Tina me dio ese regalo. Así que, para que sepas tú, los recuerdos que tengo que tener yo de ella. Mira, si es por historia, yo creo que muchos lautarinos tienen historias con ella. Bueno, los lautarinos de nuestra edad, porque éramos jóvenes. Tú, si mal no recuerdas, yo por estas cosas de la política, me partieron las mandíbulas, la de arriba y la de abajo, en una... ¿En la forma estudiantil? En una sí, en la universidad. Unos idealistas, a punta de idealazos, me dejaron así. Y ella me atendió y me dijo, así como quedaste, no... Bueno, me puso una serie de fierros por aquí y por allá, me salvó la boca, me salvó un poco la nariz. No, fue terrible. Ella, y me dijo, tú tienes ojos lindos y debes tener el rostro lindo también. Así que, te vienes para acá. Y lo hizo. Así que, tu historia no es única. No es, claro. Y debe ser de muchos. Claro, es que en ese tiempo había un servicio social de aporte a la comunidad, donde las universidades, digamos, no es cierto, andaban un servicio, no estaba metido el lucro, la educación, que es lo que nosotros nos ha envenenado al alma, puesto que las universidades no cumplieron lo que tenían que hacer, sino que fueron un tremendo negocio. Y esa es una deuda muy grande que tenemos nosotros con nuestros jóvenes, nuestro país. Y, por tanto, volver a eso, la verdad es que va a tener mucho tiempo, porque hay una estructura ya que tiene que ver con las remuneraciones de los académicos, con el financiamiento de estos edificios, porque el Estado aquí dejó de lado su labor principal, que era, no es cierto, formar profesionales para la sociedad nuestra, no con fines de lucro, sino por necesidad para poder, digamos, mantener y mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos. La calidad de vida. Exacto. ¿Y si puede lograr eso según tu posición? Difícil porque tiene que haber un tremendo cambio de nosotros. Fíjate, yo tengo que decir una cosa en estos momentos, el hospital de Lóctaro tiene muchos médicos de afuera, pero la paradoja es que le faltan como 10 o más médicos que se han ido del hospital de uno al otro lado. Así es. Y no se dice. Y lo otro, que de muy cerca viene, que en estos momentos irse a trabajar en Alemania, además que pagan bien, están dando a los chilenos, a los médicos chilenos, un pase libre. Entonces, muchos se van a ir allá a trabajar. Ahora, ¿qué va a pasar con la salud en nuestro país? Si todos los días queremos, digamos, esto, tener acceso a una mejor salud por la educación que hay, ¿y qué pasa con el recurso humano? Bueno, o sea, hoy día la medicina es una ciencia bastante complicada por todo lo que significan las enfermedades, los medicamentos que hay hoy día. Pero nosotros no vemos hoy día que haya una seriedad, ¿cómo el Estado va a enfrentar eso? ¿Cómo hacemos la selección para que los estudiantes puedan ir a estudiar medicina que son buenos alumnos y no tienen recursos lo puedan hacer? Entonces, es un tema verdaderamente que nos preocupa y nos va a preocupar mucho porque, en definitiva, necesitamos, por las condiciones de vida, estamos viviendo más años, entonces necesitamos mejor salud, pero también necesitamos mejores profesionales porque cada día es más complejo desde el punto de vista de la receta, desde el punto de vista de las intervenciones, de los equipamientos para operar. Entonces, bueno, es una gran tarea que tenemos por delante y eso es motivo de cómo lo vamos a resolver. Renato, perdón, estamos preguntando en esta entrevista. Renato, ¿te asustó la situación chilena? Porque tú me dices que hay muchos que van a emigrar, que van a buscar otro norte, que hay países que, y perdón lo que voy a decir, hay países que del árbol caído quieren sacar buena leña. Y muchos de nosotros a lo mejor querrán, viendo lo que se está viendo, porque dicen que la cosa se está poniendo cada día más peligrosa, mejor me arranco. Yo diría que no, yo creo que el mundo con la colonización es ancho y ajeno, como decía el escritor, y por tanto las oportunidades están en todos lados, cosa de tomar un avión ahí y irse a otro lado. Lo que pasa, digamos, que los países como Alemania han entendido, que hay un régimen de sociedad, ¿no es cierto?, de esta social, con Nación América y todo eso, en que la salud, además de ser un negocio en términos, entre comillas, para cambiar los profesionales que están ahí, es un derecho de los ciudadanos. Y eso, digamos, en Chile no ha pasado. Por eso que en ese sentido, como yo soy candidato de diputado, yo planteo derechamente aquí que nosotros tenemos que tomar como derecho todas las cosas más importantes que nos pasan a nosotros en la vida diaria como ciudadanos. La vivienda, la salud, la educación, la seguridad social. O sea, eso tiene que ser un aporte y una obligación del Estado con cada uno de nosotros. Debe serlo, pues. Exactamente. O sea, no es motivo de lucro. No. Por ejemplo, y aquí lo vuelvo a decir, nosotros, por ejemplo, ahora estamos viendo una población muy bonita que hicieron aquí, que al menos aquí, que son casas individuales, pequeñas, pero individuales. Sí. Eso es lo que tenemos que hacer para que la gente tenga una privacidad en su rincón. Pero tenemos también en Huacolda unos tremendos departamentos, pero mucho más grandes los que están en Temuco, donde la gente vive ahí, digamos, apretada. Y resulta que nosotros tenemos tanto espacio aquí para poder construir estos espacios donde la gente pueda vivir mejor. Y eso, digamos, tiene que ser entonces un derecho a la vivienda donde también se pague el valor de la casa. Nosotros sabemos hoy día que una casa, si tú la construyes con tu dinero, te cuesta 20 millones de pesos, 20 millones de pesos, pero si tú la compras te va a costar 60 millones de pesos porque es un negocio muy grande que hacen, ¿no es cierto?, tanto las empresas como los bancos que son los que financian. Entonces necesitamos que el Estado efectivamente cumpla con estas responsabilidades que son inmanentes, que son primigenias del Estado. Así es. Entregarle cada ciudadano la seguridad de tener eso. Y entonces, bueno, necesitamos que entre todos se aplique el conocimiento. Nuestro país tiene mucho conocimiento, tiene mucha tecnología, pero tenemos un tremendo egoísmo entre nosotros y hay una tremenda competencia de mucha gente que tiene voluntad y a la base de los que se dan cuenta que no pueden hacer lo que quieren hacer porque en todas las cosas hay que saber hacer las cosas. Y aquí nosotros tenemos, por ejemplo, el ejemplo típico que nos ha pasado con la gente que está en la constituyente, ¿no es cierto?, que es un grupo que son algo defensores del pueblo, no sé cómo se llama. Sí. Y ellos, la verdad, digamos, es que entre lo que hacían, lo que decían hacer y la realidad dista mucho porque además tienen todos techo de vidrio hacia atrás, es un pasado que no tiene vida y ellos quieren ser un modelo. Y la verdad, digamos, que en el servicio público hoy día no se puede tapar nada, que todo se va a conocer. Todo. Y al final, mentir a otro, engañar a otro, tiene un problema de conciencia porque uno tiene que dormir tranquilo en la noche, pues Ricardo, ¿ah? Y si tiene... Siempre me pregunto eso, ¿se puede dormir tranquilo con todo eso? Yo creo que la conciencia a nadie deja, porque la conciencia la llevamos dentro. Si tú actúas mal, no hay que poder dormir. Entonces, no es un problema del vecino ahí, tú le puedes dar respuesta y me quedas conforme, pero tú adentro no vas a quedar conforme porque estás engañándote tú. Y eso es un problema que tiene que ver con nuestra forma de relacionarnos nosotros los chilenos. Y en ese contexto, las ilusiones que hemos creado tienen esa parte también de esa mentira. Por ejemplo, todo lo que son las compras con tarjeta, con crédito, qué sé yo, ¿no es cierto? Donde tú pagas dos veces una cosa, qué sé yo, y tienen un crédito para eso, para tener, digamos, la dependencia siempre de ellos. Entonces, la verdad, digamos, es que en nuestro país necesitan cómo mejoramos esto. Pero lo tenemos que hacer desde la verdad, desde la realidad y desde la inteligencia. Por eso es importante en la elección que hagamos personas que sepan lo que van a ir a hacer ahí. Sí, señor. Y segundo, que no vayan con interés ahí. Por ejemplo, alguien dice, ¿sí, usted robo? Dice, sí, pero yo robo poquito. En el fondo, aquí hay un tema que entramos a justificar muchas cosas, digamos. Claro. Esto que digo ahora, el robo a poquito, fue en México. Sí, bueno, pero mal de mucho. Claro. Entonces, no, pues se trata de que el que es hombre público tiene que dejar de ser persona privada. Y pasa a ser público en lo que dice y con lo que hace. Nosotros no podemos engañar que mañana voy a hacer esto y después tengo explicaciones. No me dejaron hacer, no pude hacerlo. Y también no pude aprender, no me lo están enseñando. Y también, donde vamos, se van a elegir las personas que sean personas serias. En el Parlamento no caben los payasos, no caben los que han vestido diferentes cuestiones. Lo que de alguna manera, hoy día, por ejemplo, estaba recién conversando el tema del 10%. Oye, ¿qué están discutiendo en el Parlamento de mi plata, de mi ahorro? Si hubieran podido poner 5 pesos míos a la cuenta, perfecto. Pero resulta que lo que hoy día tenemos en la AFP es la plata mía que yo desvise allí. Así es. Le estaba muerto un peso, sin embargo, están discutiendo cómo sacar esa plata. O sea, si yo, de alguna manera, digamos, quiero disponer esa plata, me la tienen que devolver a mí porque es mía, yo estoy jubilado. Pero eso, ¿qué pasa? Yo tengo plata en la caja, ahí, de mis ahorros, ¿no es cierto? Y si me muero yo, me van a dar un 30% al heredero que tengo, mi señora, y el otro por ciento, ¿quién se va a quedar con esa plata? Y son mis ahorros, mis pesitos. Así es, pues. Entonces, perdónenme, yo creo que el Parlamento aquí, la verdad es que están diciendo algo que no les corresponde hacer. Lo que les corresponde hacer es hacer una nueva ley de seguridad social que abarque al 100% de los chilenos mayores de 18 años, ¿no es cierto? Así es. Por un mínimo y un máximo, y esa plata, la AFP, déjenla, y empecemos a hacer una cosa nueva. Y eso nos está haciéndose, se está discutiendo qué van a hacer con la plata de cada uno de los ahorrantes, como si ellos hubieran puesto esta plata. Cortémonos, chacotas, o sea, pongámonos serios. El tema de la AFP hoy día no es un tema del Estado, es un tema entre el imponente y con el sistema de seguridad social, con la caja de previsión, y el tema que tenemos hoy día es cómo nos creamos un sistema para todos los chilenos. Solo el 30%, Ricardo, de los mayores de 18 años, tiene imposiciones, el 70% no tiene. No los tiene. Por su cuenta, ahí, qué sé yo. Vive de su cuenta. Exacto. Pero después... Y después cuando llega viejo, ¿de qué va a vivir? Y ve, no, el Estado tiene que dar. Oye, si el Estado da hasta cuando tiene, porque por otro lado no estamos pagando tributos. O sea, ¿de dónde vamos a sacar plata? ¿De dónde va a sacar el Estado? Y la situación, no sé cómo la ves tú, pero yo veo la situación muy compleja en el sentido que nos estamos envejeciendo los chilenos y hay poco brote nuevo. Y ese poco brote nuevo va a tener que mantener a la pirámide, se está volviendo al revés. Y le estamos mintiendo a la gente en términos generales, sobre todo a la gente joven, porque la gente joven el día está exigiendo cosas y ella no está cumpliendo, o sea, no está estudiando, no está preparándose, las cosas difíciles, todo lo contrario, le gustan las cosas más fáciles, ojalá que el abuelo nunca se muera porque resulta que tiene una pensión y con eso yo, digamos, recibo un dinero y resulta que la persona que es abuelo tiene que darle cariño y tiene que darle plata. O sea, yo creo que aquí, digamos, nosotros, un país que era disciplinado y que tenía, digamos, un cierto motivo para ser orgulloso, ha perdido el norte porque... Sin duda. ...lo que es la política, yo siempre digo, la democracia que teníamos hace mucho tiempo que ya dejó de ser. Nosotros vivimos la oprocracia, que es la muerte de la democracia. Sí, señor. ¿Por qué? Porque resulta que los partidos políticos que llevan esto han sido desfenestados, de alguna manera, digamos, también han dado mal ejemplo porque la gente se ha ido, no han sido reemplazados los líderes, no se sabe... No tenemos. Claro, y tampoco se ha formado, ¿no es cierto?, a través de lo que son las clases de educación cívica, enseñar un poco lo que es la responsabilidad social en la que tengo yo como ciudadano con el que está al lado mío, sino que cada uno agarra lo que puede, qué sé yo, y tenemos una frase muy típica que le echamos la culpa a los políticos, pero en realidad yo lo uso a ellos, pero también cuando puedo agarrar agarro, llegar a pacallado, después echando la culpa a los políticos arreglamos las cuestiones, pero resulta que ya tenemos mala manera nosotros mismos de hacer las cosas, ¿ya? Entonces, es un tema difícil para poder mejorar la convivencia entre nosotros. Por eso es que es importante esta misión que viene del Parlamento, en el sentido de que, por ejemplo, yo mismo pertenezco a una alianza política que es bastante numerosa, y creo que es muy bueno que haya pasado, porque son los partidos antiguos que tienen militantes, ¿ya? Y eso, digamos, en jerga de cazador, cuando tú sales a cazar con una escopeta de un cañón, y nada más, traes un pájaro, dos pájaros, pero cuando sales a cazar con una escopeta de dos cañones, y algunos perros, traes más pájaros, y cuando salía a trabajar con una escopeta, con dos cañones, y hartos perros, traes hartos pájaros. Yo, sin, digamos, ofender en este ejemplo, es solo partidos políticos. O sea, aquí no valen los individualistas que si no quieren nada con los partidos políticos. Eso sí que hay que renovar a los partidos políticos, dar espacio a la juventud, confiar en ellos, darles responsabilidad también, y pedir cuentas. Prepararlos. Exacto, y para pedir cuentas, tenemos que bajar la democracia que está en Santiago, allá, ¿no es cierto?, y que llegue aquí a decir lo que tenemos que hacer, sino que bajar la democracia al barrio, a la calle, ¿no es cierto?, a la comuna, y después a la región, donde en Lautaro veamos lo que tenemos que hacer, donde, ¿no es cierto?, en Perquenco, ellos vean lo que tienen que hacer, y el Estado entregar recursos para que la gente vea cómo gasta la plata en Lautaro, como la que está en Perquenco, en el barrio, en la calle, en los proyectos, ¿no es cierto?, funcionales, en los territoriales, en la junta de vecinos, los clubes deportivos, bomberos, qué sé yo, para que entre todos ayudemos a construir una mejor ciudad, y ahí también tenemos que ver la educación que le estamos dando a nuestros niños, si este es pertinente, yo estoy contento en todo caso porque aquí en Lautaro teníamos un centro de estudio que se creó frente a la plaza, que está haciendo, digamos, el centro de formación técnica, exacto, una buena formación y con requerimientos nuevos porque ahí, por ejemplo, están enseñando todo lo que son equipos automáticos que hoy día están en la tecnología bastante difícil de mantener, porque muy poca gente sabe mantener, y hoy día estamos comprando muchas cosas que son desechables, no se arreglan, sino que hay que botarlas, y ese es un negocio para los exportadores, para los importadores, y no para nosotros, entonces nosotros tenemos que aprender a usarlos, a arreglarlos y a mejorar la calidad de las cosas que tenemos, entonces yo diría que estamos donde estaba bien especial porque en definitiva la gente ya quiere una respuesta al respecto y esa respuesta también tenemos que empezar a dar, no más del 50% de los ciudadanos están yendo a votar, hay un 50% que están mirando para allá, y estamos hablando del nombre del 100%, entonces yo digo, bien, perfecto, si yo no quiero participar en una elección, tendremos que entregar los beneficios a los que van a votar porque los otros que no participan no pueden participar. Claro, y no discutamos después. Exactamente, porque en definitiva yo tengo la posibilidad de ir a anular el voto, de votar en blanco, ¿no es cierto?, pero ir a ir, para que me contabilicen, pero no, yo no voy a ir que tome a nosotros, pero a pedir, estamos en la primera línea, entonces necesitamos que la ciudad la hagamos entre todos y todos la ayudemos a construir, a limpiar, porque también la podemos ensuciar, pero también hay que limpiar, entonces en ese sentido que hay una corresponsabilidad de vivir entre nosotros. Pero, ¿qué está pasando hoy en día? Estamos todos mirando, escépticos, no hay una consideración, tenemos un liderazgo muy malo, hoy en día muy plano de nuestro país, nuestro presidente hoy día... Contemos.